Estos son los primeros videos que se han revelado de la familia del astrónomo Thomas March en la zona cero, donde se realizan las labores de búsqueda tras la enigmática desaparición el pasado 16 de septiembre en las inmediaciones del Observatorio Astronómico Internacional La Silla. Hoy diversos equipos están desplegados en terreno para dar con algún hallazgo que pueda ser de utilidad y entregarle una buena noticia al círculo cercano del astrofísico inglés. En terreno se ha verificado que se han utilizado drones, se han utilizado vehículos todo terreno, pero principalmente una revisión exhaustiva por parte de los funcionarios de la PDI, el Grupo Especial de Operaciones de Carabellos de Chile, los bomberos de Chile, el ejército de Chile, en que consiste en recorrer a pie y en forma exhaustiva, batiendo el sector en las cuadrículas que se han predefinido anteriormente a la búsqueda. El equipo de Frontera Norte de la Policía de Investigaciones instaló su campamento base y puesto de mando en una quebrada, ubicada a pocos kilómetros del límite entre las regiones de Coquimbo y Atacama, para desplegar sus capacidades técnicas en la zona. Una zona que era de interés para el fiscal regional, se cuadriculó y se empezó a trabajar, digamos, a desarrollar estas cuadrículas en una forma de rastrillo. Y a medida que hemos ido avanzando, hemos ido encontrando algunas cosas de interés que quedan a interpretación del fiscal para el progreso de la investigación. La primera misión de los detectives duró 15 días durante el mes de octubre. Ahora retomaron el objetivo con su equipamiento y logística. Capacidades humanas y técnicas son relevantes para rastrear el área definida como clave en la investigación del Ministerio Público, debido a las complejas condiciones del sector, cuando ya se cumplen 53 días sin novedades del reconocido astrofísico. El terreno es bastante amplio, es bastante complejo geográficamente y climáticamente. Todo esto son cordones montañosos. La superficie del terreno es dura, con mucha piedra, lo que hace bastante complejo el ascenso o descenso de estos cordones montañosos. Las vertientes también son rocas muy grandes y bastantes cascadas secas. Obligan, en este caso a nuestro equipo, a hacer trabajo de cuerda para poder revisar. Las labores de búsqueda se han centrado en ciertos cuadrantes de interés que son posibles rutas. Felicitia, esposa de Tomás March, y sus hijos Tav y Henry, continúan en la región de Coquimbo y han recorrido las zonas de búsqueda en compañía del fiscal regional, quien se encarga además de dar cuenta del desarrollo y desafíos de cada jornada. Han pasado bastante seguido, en realidad, a nuestro acampamento base. Nosotros nos damos el tiempo de explicarles diariamente los avances de nuestro trabajo y la proyección de lo que viene en los días venideros. Se les detalla lo que se hace, lo que se hará y de la manera que se hará. Según lo planificado, las labores de búsqueda se extenderán hasta el 15 de noviembre, plazo que podrían ampliarse si la Fiscalía así lo define, en caso de contar con nuevos antecedentes o hallazgos durante los próximos días.